Yo seré tu amigo, me lo dijo Cristo Nunca me dejará que se apague el fuego en mi corazón Cuidará mis noches, cuidará mis días Y cada mañana Él logrará que me alumbre el sol Mi mejor amigo, eres tú Jesús Te lo dice Claudia Morán con amor Yo seré tu amigo, me lo dijo Cristo Nunca me dejará que se apague el fuego en mi corazón Luz que me ilumina, aire que respiro Agua cristalina que calme siempre mi sed de amor Me transformas en un niño Me dará la vida eterna, es un gran amigo Me transformas en un niño 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 Me dará la vida eterna, es un gran amigo Cambiará tu corazón Yo seré tu amigo, me lo dijo Cristo Nunca me dejará que se apague el fuego en mi corazón Cuidará mis noches Cuidará mis noches, cuidará mis días Nunca me dejará, es un gran amigo Nunca me dejará que se apague el fuego en mi corazón Luz que me ilumina, aire que respiro Agua cristalina que respiro Agua cristalina que calme siempre mi sed de amor Ahí Me transformas en un niño Me transformas en un niño Me dará la vida eterna, es un gran amigo Me transformas en un niño Me dará la vida eterna, es un gran amigo Me transformas en un niño Me transformas en un niño Me transformas en un niño, que soy mi gran amigo Cambiará tu corazón Me transformas en un niño, que soy mi gran amigo Cambiará tu corazón Cambiará tu corazón Cambiará tu corazón